Tener, por ejemplo, una ley o una norma que faculte o le dé facultades extraordinarias al presidente del Poder Judicial para que cuando haya situaciones como esta, yo no esté atado de manos. No, usted puede sancionar. Entonces, pueda mover a un juez, lo pueda separar o pueda intervenir una corte. Esa es una facultad extraordinaria que la debía tener el presidente del Poder Judicial.